Hola, vengo a presentaros el curso de fundamento de programación de C++, soy Antonio José Checa Bustos, tengo más de cinco años de experiencia profesional con C++, llevo trabajando con C++ desde los 17 años, casi desde que tengo sentido común, y he trabajado en multitud de proyectos, he hecho la carrera de informática, he hecho un máster de programación de videojuegos y he realizado para diferentes empresas la construcción de motores, por ejemplo he trabajado para BQ e hice un motor multiplataforma para encontrar ahora un sistema de iluminación led que ellos estaban investigando y diferentes aspectos en otras diferentes empresas. Los requisitos para empezar este este curso son básicos, si no tenéis podríais empezarlo pero os recomiendo que vayáis al curso de pseudocódigo que está en Open Webinars, os dejaré un link en la descripción para tener unos conocimientos básicos, pero si no tenéis ni idea de C++ podéis hacerlo perfectamente este curso. Lo que vamos a ver en este curso va a ser la C++, por qué coger esta tecnología, que es una de las razones de por qué hacer este curso, si quieres aprender C++ es un buen punto de partida, si ya sabes C++ a lo mejor deberías saltártelo y hacer con cursos más avanzados que se dan en Open Webinars. En el curso de la introducción, en la sección de introducción daremos por qué C++ y cómo se genera un ejecutable internamente, cuáles son los tipos básicos, cuál es su tamaño, se pueden los modificadores que existen en C++, otras funcionalidades como conversión entre ellos, la estructura de control, el if, el elsh, que se han visto en Java, que se ven en Python, que se ven en multitud de lenguajes, las condicionales, los bucles y la entrada y salida. También veremos funciones, los punteros sobre todo, que es algo muy específico de C++ como de C, y al final del curso haremos un pequeño jueguecito, un ahorcado, para que pongamos todos los conocimientos que hemos visto durante el curso en conjunto. Yo he hecho una parte del ahorcado, lo subiremos al repositorio y vosotros podréis aumentarla, ampliarla o preguntar cualquier duda que os surja de ahí. Con este curso se intenta que sea una introducción a C++, que no llegues de lleno a un lenguaje nuevo y poder hacer aplicaciones chiquititas sin tener mucha complejidad. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que le deis al enlace y empecéis el curso cuando queráis y nos vemos pronto.